Bienvenidos a este video tutorial donde aprenderá a responder la encuesta de Cisco y a rendir el examen final de curso. Ingrese a la plataforma Netacad e inicie sesión. Ingrese el correo y la contraseña. Clic en iniciar curso. Luego de haber leído los temas del curso y desarrollado las pruebas de módulo, seleccione la pestaña tareas. Dentro de ella pueden observar el examen final de curso y la encuesta final de curso. Es necesario responder la encuesta y desarrollar el examen para finalizar el curso. Clic en encuesta final de curso. En español seleccionamos realizar la evaluación. En esta ventana emergente está la fecha de inicio y la duración de la encuesta. Para desarrollar la encuesta hacemos clic en continuar. Leemos las indicaciones. Esta encuesta le dará la oportunidad de emitir su opinión sobre varios aspectos del curso. Luego clic en comenzar la evaluación. En la parte superior derecha está el límite de tiempo. Responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué se inscribió en este curso? Seleccione todas las opciones que correspondan. Clic en el botón siguiente. Lea cada pregunta y seleccione la alternativa según su criterio. Siguiente. El desarrollo de esta encuesta es muy importante, ya que al brindar nuestra opinión sobre los aspectos del curso pueden ser usados para mejorar los temas y el plan de estudio. Lea y responda todas las preguntas según su criterio de evaluación. En la encuesta. Culminamos con el desarrollo seleccionando en el botón enviar. Recuerde que una vez enviada la encuesta no podrá editar las respuestas. Clic en enviar. Se han guardado sus respuestas. Cerramos la ventana emergente. Y regresamos al curso. En la pestaña calificaciones, observamos un check, el cual indica que ya se ha respondido la encuesta. Ahora respondamos al examen final de curso. Clic en la pestaña tareas. Seleccione examen final de curso. Español. Realizar evaluación. En esta ventana se muestra la duración del examen, una hora. Clic en continuar. Leemos las instrucciones. Este examen cubre el contenido aprendido en el curso y está diseñado para brindarle un resumen de los conceptos principales que se presente. El examen consta de 27 preguntas. El examen consta de 27 preguntas. Clic en comenzar la evaluación e iniciamos con el desarrollo del examen. En la parte superior derecha tenemos el tiempo restante. Comenzamos con la primera pregunta. John descargó el manual de su TV, llamado manual de TV PDF, desde la web del fabricante. Después de hacer clic dos veces en el documento, se le informó por Windows que el archivo no se pudo abrir. ¿Qué software debe John instalar para resolver el problema? Seleccione la respuesta correcta. Clic en siguiente. De esta manera completamos todas las preguntas. De esta manera completamos todas las preguntas. Si cree que respondió una pregunta mal, clique en anterior para volver a seleccionar la respuesta correcta o retroceder a la pregunta y desarrollarla. Clic en enviar. Felicitaciones, ha completado la evaluación y ahora puede enviarla para su calificación. Una vez que haya enviado, podrá volver a ella para editar su respuesta. Se calificará y se determinará su puntaje. Para finalizar, hacer clic en calificar evaluación. Este es el detalle de su puntaje. Puntaje máximo 55. Porcentaje 49.1. Cerramos esta ventana. Clic en calificaciones. Observamos el puntaje del examen final y el check de la encuesta final del curso. Si desaprobó el examen, puede volver a rendirlo. Regresamos a la pestaña Tareas. Seleccionamos el examen. Clic en volver a realizar la evaluación. Comenzamos con la evaluación por segunda vez. Lea y responde el cuestionario para obtener un puntaje aprobatorio. Para finalizar, hacer clic en el botón Enviar. Calificar evaluación. Regresamos a calificaciones. El puntaje es de 83.6. Hemos terminado con el curso de Cisco, desarrollando la encuesta final de curso y rindiendo el examen final. Después de una hora, le llegarán dos mensajes en el correo electrónico de confirmación sobre el desarrollo de la encuesta y un mensaje de confirmación sobre la calificación del examen final de curso. Cabe resaltar que el examen y la encuesta final de curso serán desarrollados en la fecha establecida por su docente a cargo. Muchas gracias por su atención.